Música Dura Muy competida, muy igualado todo lo que se está viendo El equipo la verdad que pues estas últimas semanas sufriendo a nivel de entrenamientos porque hemos tenido pues ya no una baja y no hemos tenido tres inconvenientes que ha sido tres bajas cuando tenemos una ya la notamos imagínate tres entonces bueno, estos últimos partidos están siendo de un esfuerzo descomunal por parte de de la gente y nada que reprochar al equipo al revés y mira, encima tenemos opciones de poder luchar por algo bonito está claro que el objetivo no es ese el objetivo de la temporada es otro pero bueno podemos tener ese premio al final de la primera vuelta yo creo que que el grupo el equipo el cuerpo técnico jugadores y la gente del club y la afición creo que se lo merecen y lo vamos a intentar el esfuerzo del sábado lo pagamos el otro día no vamos a buscar excusas no la hemos buscado ningún año no la vamos a buscar ahora en este que como te he dicho antes vuelvo a repetir hemos tenido el inconveniente de tres bajas y el otro día pues está claro que ya empezamos mal el partido se pusieron un 0-1 a los dos minutos es mucho regalo para ellos pero más allá de eso pues el equipo se vació hubo momentos que le pusimos en dificultad al rival el rival dicho por su entrenador no lo digo yo hizo el mejor partido de la temporada con lo cual más difícil todavía si cabe un rival de la entidad de Movistar Inter que venía con el con el liderato en juego que había ganado el Barça y tenían que la necesidad de ganar por decirlo así porque al final ellos lo que quieren es estar el primero pero bueno este partido nos vino muy pronto por lo que te he dicho el esfuerzo que hizo el sábado el equipo fue inmenso y lo pagamos el martes pero bueno ya te digo no sirve de excusa y al final es una derrota más entonces a nadie le gusta perder y menos aquí en nuestra casa que espero la mejor versión del equipo siempre confío en los míos a muerte creo que lo del otro día no digo yo que sea un toque de atención está claro que hay cansancio y demás pero al final si la cabeza dice otra cosa no hay cansancio alguno está claro que lo vamos a notar porque nosotros somos una plantilla de por si corta y vuelvo a recalcar lo de las bajas que no nos gusta llorar pero es que no se dice además parece que no porque no se habla de ello y creo que hay que hablarlo igual que que otros equipos se quejan de las bajas pues nosotros nos podríamos quejar y no lo hemos hecho ni buscamos excusas entonces pero espero la mejor versión de del equipo creo que el grupo está preparado y nos vamos a encontrar un rival pues con una confianza altísima está cuarto por algo está ahí está haciendo las cosas muy bien y una cancha a la que todo el mundo le gusta jugar con una afición que aprieta con una afición que lleva a los suyos cuando en los momentos complicados pues le llevan volandas yo creo que es un sitio inmejorable para para poder llevarnos vuelvo a repetir el premio que todos queremos pero ya te digo y vuelvo a recalcar que el objetivo del equipo es otro esto sería un premio para todos nosotros por el trabajo del cuerpo técnico por el trabajo de los jugadores desde verano y ojalá pues se dé se dé la circunstancia si hagamos un partido serio y un partido bueno para poder llevarnos los tres puntos pero también es verdad que dependemos de resultados de terceros nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo que es ganar y luego pues a ver si se da si se da esa suerte y los resultados nos acompañan también sabes que estoy un poco loco yo de eso sabes que estoy un poco loco porque cuando ascendimos en verano dije que íbamos a ascender y Diego Ríos decía que estaba loco yo entonces estoy un poco loco en ese aspecto yo lo reconozco pero bueno los que estamos aquí dentro sabemos lo que hacemos el día a día es lo que tenemos lo que tenemos que hacer lo que tenemos que creer y aquí no hay aquí no hay milagros aquí hay mucho trabajo mucha dedicación y pasión por lo que se hace está claro que como te he dicho antes está todo muy igualado pero nadie nos ha regalado nada para estar a esta última jornada de la primera vuelta para tener opciones de nadie nos ha regalado nada si estamos ahí es porque no lo hemos ganado aquí nadie regala nada y todo el mundo aprieta y todo el mundo quiere ganar y ya te digo nosotros tenemos que seguir la misma línea intentar recuperar efectivos mira la buena noticia el otro día que Rajali se recuperó y bueno pues todos sumamos ahora ya tenemos a Iago fuera que esperemos tenerle para el año que viene y pues la la baja pues tristemente la de Ima que es más de larga duración y esperemos tenerle pues poder poder brindarle a él si cabe ya todos los lesionados siempre cuando está le echamos de menos pero poder brindarle a él la posibilidad de poder jugar esa Copa de España ¿por qué no? se lo merece es un chico que lleva aquí mucho tiempo y la gente lo quiere y en el vestuario pues se le echa de menos evidentemente bueno pues espero sobre todo afrontarlo con la confianza y las ganas que tenemos que hacerlo porque para nosotros desde luego es una oportunidad histórica hace 20 años que el club consiguió su única clasificación para esa Copa de España y como ha dicho Miguel no dependemos de nosotros mismos dependemos del resultado de terceros pero también dependemos de nosotros mismos que es sacar este partido adelante nosotros vamos a ir con la máxima de las ilusiones sin ningún tipo de presión vamos a simplemente jugar nuestro partido manejar nuestras bazas lo mejor que podamos y desde luego competir hasta el último minuto por algo que como bien ha dicho Miguel no sé si nos lo merecemos más que otra gente o menos pero desde luego nos merecemos estar ahí bueno pues recuperando sensaciones como bien decía Miguel Rajal y tuvimos la buena noticia de que pudo participar el martes repito una vez más gracias al buen trabajo de los servicios médicos tanto doctor como fisioterapeutas como como real adaptador han hecho preparador físico han hecho un trabajo excelente y eso para nosotros es mucho porque no es lo mismo tener tres bajas en una plantilla corta que tener solo dos y en ese sentido aumentar el número de rotaciones yo creo que es bueno y creo que es positivo para nosotros entonces en ese sentido recuperando ánimos recuperando fuerzas y con la máxima ilusión ¿Y el único equipo que es que hay en los medios? Hombre Miguel lo decía también antes es un equipo que si está ahí con los resultados que está teniendo incluso jugando contra equipos grandes en casa y sacando resultados positivos y sigue estando ahí arriba pues es porque está haciendo muchísimas cosas muy bien es un equipo con una plantilla muy amplia una plantilla bastante amplia con jugadores con mucha experiencia como puede ser Rafael Rato que es campeón del mundo como puede ser José Ruiz que es un jugador con muchísima experiencia en España y otros jugadores que les acompañan que también tienen gran experiencia en la categoría entonces desde luego en su pista y con ese tipo de plantilla ese tipo de jugadores y esa forma de armar el equipo que está también armado pues desde luego va a ser un rival un rival complicado y eso es un rival complicado